Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. El Diablo Viste a la Moda y Pasante de Moda son la misma historia y tú no te habías dado cuenta. El Diablo Viste a la Moda es una película estrenada el 22 de junio del 2006. Está basada en una novela la cual lleva el mismo nombre, escrita por una periodista llamada Lori, la cual se inspiró para escribirla en su propia vida. La cinta fue todo un éxito y revolucionó la forma en que la gente ve el mundo de la moda. Ahora bien, muchos diseñadores y personajes notables de la moda decidieron no aparecer. Esta, por temor a disgustar a la editora de Vogue, Anna Wintour. Y es que realmente en ella estuvo basado el personaje de Miranda. Y es que la autora del libro trabajó 11 meses como asistente de Anna en Nueva York, la cual, tal cual, era un diablo que vestía la moda. Aún así, al final, la película se realizó e incluso Anna decidió asistir al estreno de la película Vestida de Prada. Esto como referencia que el filme en inglés lleva por título El Diablo Viste de Prada. Ahora bien, ¿qué nos contaba la cinta? La historia nos lleva a conocer a Annie, una aspirante periodista recién graduada de la universidad, el cual obtiene un trabajo por el cual un millón de chicas matarían. El de asistente de Miranda, una mujer que controla el mundo de la moda desde su revista Runway. Miranda es bastante dura y se ha forjado ella misma, pero es completamente implacable y desprecia a todos quienes la apoyan. Incluso Miranda espera que sus asistentes no solo la complazcan en sus múltiples caprichos, sino que incluso se adelanten a lo que ella piensa, ya que así solo los considera eficientes. Andy cree que es una buena oportunidad y acepta todo, desde humillaciones hasta las excéntricas peticiones de su jefe. Porque está segura que si dura un año en aquel puesto, tendrá una recomendación para obtener el trabajo que quiera como periodista en cualquier parte, ya que la revista Runway es realmente muy famosa. Aún así, para Andy, el inicio no es nada fácil. No encaja bien con la moda y no entiende los chismes y le cae mal la superficialidad. Además, al no conocer de la moda y ser un poco torpe, casi todos sus compañeros alrededor se burlan de ella. Sobre todo, la primera asistente de Miranda, Emily, quien al principio es muy agresiva y la trata de tonte. Pero poco a poco, le empieza a agarrar cariño a Andy. Además, Andy se vuelve amiga del director de arte, Miguel, quien le ayuda a encajar en ese mundo de la moda. Es así que Andy se va ajustando a su empleo y va disfrutando los beneficios que este le trae. Desde ropa exclusiva hasta el acceso a un mundo de élite. Es así que Andy comienza a vestir como hace Steeler y a volverse muy eficiente en su trabajo. Incluso logra cosas imposibles, como conseguir dos copias del manuscrito que todavía no se había publicado del nuevo libro de Harry Potter. Pero poco a poco en su vida, las cosas se empiezan a descontrolar. Andy, quien tiene novia, conoce a un chico el cual le llama mucho la atención que se llama Christian. Es así que se empieza a alejar de Nate, su pareja, y también se empieza a enfriar la relación con sus amigos, ya que ella empezó a caminar hacia otra parte. Pero al volverse más competente, Miranda la empieza a ver con otros ojos y le tiene más confianza. Pero esto la termina convirtiendo como en una pseudo-esclave. Ahora bien, Andy es invitada por Miranda para que le acompañe a la semana de la moda de París. Mientras tanto, Emily, su otra asistente, es atropellada por un taxi y termina internada en un hospital. Por si lo anterior no fuera suficiente, Andy discute con su pareja y deciden terminar. Es así que Andy se va a París con Miranda y ahí se encuentra con Christian, donde tiene una aventura. Tras esto, Christian le revela un secreto. Miranda va a ser despedida y reemplazada por la redactora en jefe de la runway francesa, Jacqueline. Es así que Andy, al saber esto, intenta alertar a Miranda, pero no logra conseguirlo. Mientras todo esto ocurre, un gran diseñador decide globalizar su marca y se corre el rumor que alguien del personal de runway será su socio. Miranda ha apoyado a Miguel para que sea el socio, ya que Miguel la ha apoyado a ella. Pero cuando el famoso diseñador revela quién va a ser su socio, este nombra a Jacqueline. Y es que realmente Miranda puso Jacqueline ahí para que esta no le robara su puesta. Es así que traicionó a Miguel a cambio de su propio beneficio. Obviamente esto decepciona mucho a Andy, pero cuando Miranda se da cuenta de esto, Miranda le hace ver que Andy se está convirtiendo en ella y que se parecen más de lo que piensen. Andy se da cuenta que está dejando de ser ella misma. Es por eso que escapa de ahí y abandona a Miranda. Cuando regresa a Nueva York, Andy habla con su antiguo novio, pero se dan cuenta que tal vez su camino no es estar juntos. Luego le regala a Emilito la ropa que recibió en París. Y es entonces que decide ir a una entrevista para trabajar en un importante diario de Nueva York. Ahí ella es contratada tras el apoyo de Miranda. Ya que Miranda le había enviado un fax al nuevo jefe de Andy diciéndole que Andy había sido de todas sus asistentes una de sus mayores excepciones. Pero que si no la contrataba sería un gran idiote. Además, Miranda lo había amenazado de que si no la contrataba le haría su vida a un verdadero infierno. Es así que Andy tiene por fin el trabajo de sus sueños. Y mientras camina por la calle de Nueva York ve a su antiguo ex jefa subiendo un automóvil. La saluda a lo lejos pero Miranda no le responde. Pero aún así ya estando en el vehículo Miranda ve a Andy y sonríe. Ahora bien, esta película fue un gran éxito tanto que lanzó el estrellato a muchas personas que participaron en ella. Incluso Miranda se convierte en un personaje icónico en toda una leyenda. Ahora bien, para muchos la historia de Andy terminaría aquí. Pero esto tal cual no es así porque según una teoría la historia continúa y nos muestra qué pasó con Andy. Y todo eso se ha contado en la película del 2015 bastante de moda. Y es que sí, si la observas bien tiene muchísimo sentido. Para empezar, desde que se estrenó la película El Diablo Viste la Moda la gente quiso una segunda parte y además existió una teoría que aseguraba que realmente el villano de la trama no era Miranda sino más bien otro personaje. Nada más y nada menos que Nate quien era el novio de Andy. Y es que él nunca la entendió y nunca la apoyó. Quería controlarla y se portaba como un niño pequeño haciéndole ver que su relación era mucho más importante que cualquier otra cosa de su vida. Y sí, tal cual. Esa teoría es cierta porque a lo largo de los años los actores que participaron en la serie han hablado sobre el tema. Entre ellos Adrian Grenier quien le dio vida a Nate en la película. Él reconoció que al final de la cinta Nate no había crecido pero Andy sí. Y por eso lo correcto es que Andy continuara su camino ya sin Nate. Sobre esto en Hathaway quien le da vida a Andy también comentó que Nate era un personaje inmaduro pero ella no fue tan dura con él diciendo que todos somos inaduros por lo menos una vez en la vida. Y no solo eso que realmente Nate tenía un buen corazón. Tal vez por esa razón que Nate no había madurado y que incluso es considerado el villano de la cinta es por eso que la guionista cambió el final del Diablo Viste la Moda y es que originalmente en la cinta el final era diferente ya que en este se veía a Andy y a Nate huyendo juntos hacia el atardecer y en cambio esto no mostró la película sino más bien un final abierto que parece una separación. Pero bueno Ahora sí vayamos con la segunda parte El pasante de moda A diferencia de la primera película Miranda ya no aparece pero en cambio aparece Ben Un hombre al igual que Miranda es mayor pero es todo lo contrario Él no está metido en el mundo de la moda Es sensible tierno y muy maduro Trata con mucho respeto y cariño a todos e incluso ya se encuentra completamente jubilado Sí Es todo lo contrario de Miranda la cual no va a dejar su trabajo solo hasta morir Ahora bien Como ven es viudo y ya está jubilado la vida se le ha vuelto muy aburrida Por eso intenta entrar como becario en una nueva empresa de moda la cual está creciendo de una manera brutal en Brooklyn Allá aparece una mujer llamada Jules quien es la fundadora y directora de la empresa la cual trabaja de manera muy independiente y pareciera muy diferente a Miranda pero si nos damos cuenta realmente Jules es Andy del futuro y es que piénselo Andy intentó ser periodista pero no le funcionó y ahí conocí a un hombre Matt del cual se enamoró y cuando se embarazó decidió dejarlo todo y dedicarse simplemente a ser ama de casa pero esto no la hizo nada feliz y por eso empezó a buscar diferentes proyectos sobre todo en el mundo de la moda el cual en el pasado le había gustado tanto y había crecido mucho es así que en su cocina basándose en sus conocimientos de moda ya que había aprendido mucho con Eagle empieza a dar consejos por internet pero en vez de llamarse Andy se dice Jules porque es un hombre que le gusta más y así también busca separarse su pasado obviamente al conocer el negocio muy bien empieza a crecer rápidamente y crea una gran corporación la cual llega a tener a más de 200 empleados eso sí ella intenta ser muy diferente a Miranda pero se parece mucho más de lo que piense incluso para prueba de ello cuando llega Ben quien supuestamente es un interno que le va a ayudar ella lo desprecia por su edad y su falta de conocimiento pero eso sería una lección para ella porque al final él le ayudaría muchísimo y le enseñaría también a ser una mejor persona pero bueno siguiendo con la historia de Ben él poco a poco se empieza a acercar más a Andy sobre todo cuando se vuelve su chofer ya que descubre al chofer bebiendo al principio Jules no se siente muy contenta con Ben porque este empieza a saber mucho de su vida y esto tiene sentido ya que ella aprendió con Miranda lo peligroso es que alguien sepa tanto a ti aún así al final Ben con su trabajo logra convencerla que es la mejor opción y le ayudan muchas cosas es por eso que poco a poco comienza a saber más de ella conoce a su esposo Matt y conoce a su hija incluso ve como su esposo Matt renunció a su propia carrera para ayudarla a ella y ser un padre de casa y es que sí en la primera película el novio de Andy no lo hubiera ayudado así pero en cambio en la segunda cinta el esposo de Jules si la ayude pero ahí también está el conflicto Matt no se siente contento y por eso termina engañándole con la madre de una compañerita de su hija de la escuela algo que destroza a Jules y es que Jules se siente sola y tras que Nate la había decepcionado tanto piensa que tal vez no va a encontrar otro hombre como Matt pero al final ella logra perdonar a Matt ya que también recuerda como ella tal vez no al 100% pero empezó a filtrar y luego tuvo una aventura con Christian cuando estaba dándose un tiempo con Nate todo termina en la película cuando Jules quien iba a contratar a otra persona para que se encargara de su negocio esto porque prefería su relación se arrepiente y ya no lo hace ya que Matt le dice que la va a apoyar y que se siente muy avergonzado por haberla engañado y que quiere que ahora ella logre sus sueños tras esto Jules decide buscar a Ben y lo encuentra haciendo ejercicios de Tai Chi y es ahí que él le invita a relajarse y a practicar Tai Chi lo que es un acto simbólico de encontrar su equilibrio en la vida es así que si nos damos cuenta realmente es la misma historia solo que es la segunda parte y es que piénsalo en este caso Andy se ha convertido en una nueva Miranda y así como Miranda la despreciaba a ella su nueva personalidad Jules desprecia a Ben además así como ella fue infiel le son infiel también a ella y como sabe esta perdón a Matt al final ella se convierte en lo que quiere ser eso sí pasando por toda una cuestión emocional difícil y cambiando lo que no le gustaba de Miranda y es que Miranda tenía cosas muy buenas pero al final era un demonio un diablo es así que Andy ahora Jules se vea convertido en lo que había jurado destruir pero al final decide convertirse en ella misma es así que tal cual el diablo vista la moda y pasante de moda son la misma cinta y tal vez no te habías dado cuenta si te gustan este tipo de teorías dale like a este video para que hagas más teorías sobre películas ahora dime tú qué piensas ¿sabías que el diablo vista la moda está basada en una historia real? y en segundo lugar ¿cuál te gustó más? ¿el diablo o pasante? déjame tu respuesta en la caja de comentarios quiero leerla ahora sí para que siempre estés bien informado suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook además conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo pero ten cuidado es muy perturbador Archivos Miedo yo soy Marco Antonio C y esto esto es tu Cosmópolis nos vemos pronto un abrazo fuerte bye chau chau